Instagram, la verdad es que yo creo que estoy ahí haciéndole la competencia a TikTok y es que ahí estamos viendo un pedito mío grabando un Reels y es que ahora podés contestar los comentarios de Instagram con un Reels tal y como pasa en la plataforma de TikTok, que la gente digamos hace un story time y ahí responde comentarios con otro video y me encanta porque a veces nos cansamos de estar ahí escribiendo y que mejor responderle a las personas con un video. Y es mejor y más dinámico y como que tenés una conectividad mejor con tus seguidores, Natali porque no va a ser lo común de que te responden felicidades o lo que sea y ya pone gracias, saludos, ahora lo que va a ser agarrar tu cámara y vas a hacerlo más dinámico con el selfie agradeciendo a tus seguidores. Ahí estamos viendo en imágenes, Nairi, y ahí está facilita la opción de cómo ustedes pueden responder a sus comentarios en Instagram con un pequeño clic. ¡Gracias!